Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Dolunatic. En el vídeo de hoy te traigo unas compras y te mando unos saludos, así que no te muevas del sillón. ¡Empezamos! Lo primero que te quiero enseñar son estas mariposas de madera. Me las ha dado una amiga para que se las pinte para la habitación de su niña, así que algo se me tiene que ocurrir. Hace mucho tiempo que quería tener las tizas pastel. Me las encontré en Tiger por 5€ y como ves trae un montón de colores. Estas tizas las voy a utilizar para darle sombra a la porcelana fría y para muchas cosas más. También me pillé estas servilletas de unicornio. Otra para la colección. Aquí te enseño estas pegatinas que son de navidad. Ya sé que no estamos navidad, pero en Tiger las estaban liquidando y me costaron 2€ cada una. Son en 3D y son súper bonitas para hacer tarjetas o para pegarlas en cualquier manualidad. También me he pedido estas plegaderas, porque como son de plástico y de usarlas mucho, la punta suele estropearse. Esta creo que es un poco más dura, pero todavía no la he probado. Cuando lo haga ya os diré cómo va. Empezamos con las colecciones de papeles. Como siempre os digo, aprovechad la oferta. Yo me he pedido estos, que son súper coloridos como mi canal. A mí es que me encanta el color. ¿Y a ti? Estos traen dibujitos de cactus, de langostino, de fruta, etc. Me gustaron mucho. Estos son súper originales porque imitan cuando escribimos en la pizarra con una tiza. Porque se ve así como el polvo que deja la tiza y todo eso. Están geniales. Si te gustan mis vídeos y no te quieres perder ninguno, te invito a que te suscribas al canal. Y muy importante, activa la campanita para recibir todas las novedades. Y si haces alguna de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Mándamela por cualquiera de mis redes sociales. Estos papeles también son de Navidad, porque me gustaron muchísimo los diseños y aproveché porque estaban muy bien de precio. Y esta colección es en blanco y negro también como la de la pizarra. Porque he pensado que voy a hacer un álbum con fotos que tengo en blanco y negro y vendría genial. Lo que pasa que nunca encuentro el hueco para ponerme a crearlo. Esto es un blanco de papeles para pintar con acuarela. Tenía muchas ganas de tener un blanco así y la verdad es que estoy muy contento porque el papel es bastante gordito y me encanta. Este pegamento tenía ganas de tenerlo porque lo había visto en Youtube, pero no sé si a vosotros os pasa, pero cuando digo de hechas pegamento de este tipo es que están súper duros. Y este es un pack de 50 hojas que tiene un gramaje de 200 y que sirve para pintar con diferentes técnicas, como acuarelas, rotuladores, etc. Y por último te voy a enseñar los sellos que me he pedido. Estos de bebé me encantaron. También estos que son perfectos para San Valentín. Estos son de Navidad y me encantaron estos pingüinos. Este para San Valentín, ideal. Y estos de perritos vienen fenomenal para hacer fondos. Como veis vienen partidos por la mitad algunos. ¿Qué colección de sellos ha sido tu favorita? La de perritos, la de cupido, la de Navidad, la de San Valentín o la de bebé. Déjamelo en un comentario. Los saludos que tenía que mandar son para... Un besote para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.